Con una inversión que supera los 8 millones de pesos, Disco renovó por completo su local del nuevo centro Shopping. Tiene una extensión de 1200 metros cuadrados, cuenta con 9 líneas de caja y la última tecnología del mercado en materia de logística y refrigeración. La experiencia de compra o Shopping Experience es un término muy en boga últimamente. Consiste en ofrecer al consumidor un valor añadido, es decir, una experiencia más novedosa que la rutina de «ir a comprar» y, así, generar una atmósfera agradable para conseguir los clientes vuelvan o poner a disposición determinados servicios que son valorados y facilitan la compra. En Disco Nuevo Centro, recientemente renovado, se aplicaron varias modificaciones que van con esta tendencia. Se realizó un cambio integral en el layout del local, donde se renovó toda la cartelería y toda la señalética para darle mayor vida al local, con una sectorización más acorde a flujo de circulación. Se renovaron todos los equipos de frío con puertas verticales para los distintos sectores, lo que permite que los productos sean identificados claramente y estén al alcance de la mano. Si bien el local cuenta con una superficie de 1200 metros cuadrados, para un salón de ventas de estas características, no deja de ser de un tamaño moderado. Por ello se dispuso de una de las tendencias más utilizadas en estos formatos más acotados que es la fila única de caja, ya que permite mayor agilidad en la cola. Adicionalmente se incorporó un sector de compra fácil, que ha dado muy buenos resultados en otros locales, ya que permite la autogestión de los clientes para compras de hasta 15 unidades, lo que genera menores tiempos de espera. Cuenta también con el servicio de envío a domicilio y de retira cliente para quienes eligen comprar a través de Disco.com.ar. A través del mencionado «Retira cliente» el cliente puede retirar el pedido rápido y sin costo adicional, en línea con su Política de Responsabilidad Social e Empresaria RSE, el local renovó el sector de frío por heladeras de última generación amigables con el medio ambiente, que permiten ahorrar energía contribuyendo a nuestro compromiso con la sustentabilidad. En este sentido también se cambió por completo la iluminaria tradicional por el sistema de LED que además mejora la iluminación del salón de ventas. Disco Nuevo Centro se renovó con este concepto de generación de valor al cliente para que los mismos puedan disfrutar de la calidad y servicio de siempre en un ambiente más agradable. ¡Suscríbete al canal!